¿Cómo se funcionan los puntos para hacer las alineaciones? de movilidad de tronco sobre todo y de equilibrio de tronco va a tener una persificación de otra desde cero a cuatro y medio cero cero y medio a cuatro y medio entonces por ejemplo los que tenemos ahora aquí en el basket girona tenemos desde uno que tiene sólo un tobillo fijado con lo cual no tiene movilidad en el tobillo no puede correr esos cuatro y medio pero todos los restos también hacen mucho esfuerzo con las piernas la silla la mueve mucho con las piernas puede coger una pelota en el suelo puede estirar el brazo para arriba y que la pelota le vaya un poco más alta pero estirarse echarse para atrás y no se va a caer y tenemos a otro que es el nido que va a ser alguien que si se agacha a coger la pelota abajo en el suelo parece estar la otra mano para volver a recuperar la verticalidad y luego tú subando los puntos pues metes los jugadores pero existe el cero el cero no lo que lo que hay es que cuando tuviste una chica en pista puedes tener un punto y medio vas donde en vez de 14 y medio pues tienes 16 puntos al final van es acaba siendo por por posiciones también porque el cuatro y medio que va a jugar del pivot porque es el que te va a buscar entrar dentro de zona va a tener la habilidad de el matelo de arriba para estar solo de muñeca prácticamente aumentar y un punto uno punto dos no va a serlo va a ser el base va a ser un alero vas acaba siendo por posiciones y al final te no sabes de memoria de si meto este tengo que meter obligatoriamente este porque si no lo caben o si saco esto puede puede meter al principio está sumando todo el teatro sí sí al principio es da mi 20 que te cambio vale porque le perdí el boleto estoy sumando los árbitros los no suban los árbitros suman los de los de la mesa y tiene el web y eso claro si hay error le avisan y luego es técnica para el entrenador si yo me tomas de 14 puntos y medio de pista es técnica para el entrenador bueno 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 esto es fácil claro es una pregunta no es como que también tengo la suerte ahora mismo que son solo ocho jugadores entonces hay solo dos rotaciones distintas posibles y sé perfectamente quiénes no entran con quién es decir no puedo poner los dos pivots los dos cuatro y medio con los dos bases que tengo que son dos dos y medio bueno es un dos y medio y una chica que son cuatro que me fue con un dos y medio sé cómo no puedo meter los puntos entonces si meto los dos pivots solo me entra un base y luego tengo que meter a dos agregos pero si en vez de uno de los pivots meto alguno que son tres pivots me caen los dos bases y ya están llegando en el entero es donde sí claro claro pero tengo sólo esas dos dos opciones si tuviera más jugadores o más variantes de puntuaciones se me porque quería un poco más seguro pero al final tengo la suerte que tengo cuatro y medio tengo dos y medio el tres y uno y medio claro entonces es uno y medio por uno y medio cambio fácil y como